¿Qué pasa, cracks? El Ártico es un área que se encuentra en el polo norte de la Tierra, la cual tiene partes de Rusia, el norte de América y Canadá y otras partes de Europa, entre otros. Pero este lugar tan desolado y aislado, esconde unos extraños seres que cuando los conozcas, vas a quedarte bien asombrado o asombrada. Si el vídeo te da buena vibración, déjale tu like como apoyo al trabajo realizado y así sabré también que te ha gustado este vídeo. Y ahora nada, con esto dicho, ¡al turrón! Vamos pues con los 5 seres extraños que habitan en el Ártico. ¡Empecemos! Número 5 Científicos canadienses llegaron a descubrir un tipo de especie desconocida de artrópodo, el cual es una especie de artrópodo cíclope. Hablamos del Monstrilopsis planifrons. El animal fue encontrado en aguas de la isla de Victoria, en el norte de Canadá, y todo ello se realizó concretamente en el año 2014, a 63 metros de profundidad. Las medidas de esta increíble criatura son muy pequeñas, ya que ésta solo llega a medir escasos 2 milímetros, pero tiene algo muy inquietante. Y es que pese a tener 8 patas y un par de antenas también, solamente tiene un ojo y no tiene boca. Quienes hicieron el descubrimiento pensaron en nombrar a este ser tan extraño como Monstrilopsis planifrons, lo cual se traduce en algo así como monstruo de cabeza plana. Se sabe a ciencia cierta de que el Ártico esconde un sinfín de misterios que están a día de hoy por ser descubiertos. Y es que esto no lo digo yo, sino que lo dice la científica quien descubrió a este artrópodo cíclope, o sea a Aureli de la Forge, citando que el hallazgo de este animal debe servir como prueba para que veamos que el Ártico es un lugar misterioso y recóndito, el cual nos otorga una serie de criaturas tan extrañas como este ser. A todo esto yo me pregunto, ¿qué será lo próximo que se llega a encontrar allí? Pues quién sabe, es todo un misterio. Número 4 Hace unos meses atrás hablamos de esta criatura increíble, de hecho le dedicamos un vídeo completo. Estamos hablando de este tiburón, el Toyo de Groenlandia o tiburón boreal, aunque también se le llama como tiburón de Groenlandia. Y es una de las especies de tiburón más grandes que existen hoy en día. Pero no solo eso, sino que su longevidad da también mucho que hablar, ya que se han llegado a descubrir tiburones de este tipo con 512 años de edad. Sí, sí, como lo oyes. El tiburón de Groenlandia es una especie característica del abismo polar y vive en profundidades de hasta 2.000 metros. La dieta de este animal se basa principalmente en peces, calamares y mamíferos marinos como focas y morsas. Aunque también en sus estómagos se han podido encontrar otro tipo de animales como caribúes, caballos e incluso partes de un oso polar. Con frecuencia vive con un parásito el cual se instala en la córnea de su ojo, alimentándose del tejido ocular, provocando al tiburón una ceguera parcial. El copépodo es una criatura bioluminiscente y es posible que tenga la función simbiótica de atraer a las presas del tiburón como si fuera un señuelo de pesca. Esto es sugerido por el hecho de que estos tiburones normalmente son lentos. Sin embargo, se han encontrado presas muy veloces como calamares dentro de sus estómagos. Número 3 El siguiente ser extraño del que hablaremos es el glotón, más bien conocido como gulo gulo. Aunque seguro que si te suena esta criatura, la conozcas por el nombre de carcayú. Este animal es un carnívoro implacable, el cual tiene una buena musculatura, la cual hace que se parezca más a un oso pequeño que a otra cosa. El carcayú tiene una reputación bastante exagerada, ya que aunque tenga un tamaño bastante pequeño, como puedes observar, ha llegado a cavar y alimentarse de presas más grandes que él. Así que fuera bromas. Que sepas que tiene un cuerpo robusto y un pelaje largo y denso, contando con un peso que va de los 12 a los 18 kilogramos en los machos y de 8 a 12 kilogramos en las hembras. Y bueno, si te preguntas dónde puedes encontrarte a esta especie, pues fácil, ya que la hallarás en bosques boreales, zonas remotas subárticas y la tundra alpina del hemisferio norte. Pese a todo, tristemente esta criatura ha sufrido un descenso en sus números, ya que desde el siglo XIX, sus poblaciones han experimentado un descenso bastante exagerado. Todo ello debido a la caza, la reducción y la fragmentación de su hábitat. Como dato final, seguro no sabías cómo lo conocen a este ser en Estados Unidos. Y es que lo llaman Wolverine. Sí, sí, no va en broma. Y es algo totalmente real. ¿Qué cojones? Número 2 Esta imagen de esta criatura tan extraña que estás viendo fue sacada de un foro japonés llamado Carapaya.com Según lo que pone en sus líneas, el gobierno japonés llegó a presenciar misteriosas criaturas blancas a gran escala mientras estaban investigando la caza de ballenas en aguas del Ártico. Esta imagen causó gran revuelo en todas las redes sociales japonesas. Pese a que por aquí, esta imagen no la hemos llegado a ver mucho. Y es que muchos certifican que se trata del famoso Ningen. Y sí, no he dicho mal su nombre. Y es que para aquellos que no conozcáis esta terrible criatura, ahora hablaremos sobre ella. El Ningen es una supuesta criatura gigante blanca humanoide que vive y habita en las profundidades del círculo polar ártico. Aunque también ha sido visto en la Antártida. El primer avistamiento se produjo en los años 90, cuando barcos pesqueros japoneses certificaron avistar una enorme criatura humanoide la cual emergía del océano congelado. Desde ese entonces, muchos reportes han surgido. Los cuales han asegurado haber visto a esta criatura en otros océanos, como el Atlántico y el Pacífico. Concretamente en latitudes cercanas al polo sur. Sea como sea, puede que el Ningen se trate de un mito y punto. Pero cuando muchas personas hablan sobre ello, es por algo. Yo ni lo creo, ni lo dejo de creer. Solo me limito a informar sobre esta aberración tan extraña. Número 1 Si te digo monodón monoceros, te vas a quedar igual que siempre. Pero si te digo narval, que es un hombre vulgar, ahora sí vas a saber de quién hablamos. El narval es una especie de cetáceo o dontoceto que habita en los mares del Ártico y el norte del Océano Atlántico. Y si te preguntas qué hacen en este top, pues los he querido introducir en él por su increíble rareza. Ya que los machos se caracterizan por presentar un colmillo muy largo y retorcido, que puede llegar a medir hasta 2 metros de largo y pesar 10 kilogramos. Lo que es una auténtica burrada. Seguramente el avistamiento de los narvales y otro tipo de restos animales como los de los rinocerontes, entre otros, fuesen la clave para la creación de los famosos unicornios que todos conocemos de la mitología. Tienes que saber que este animal tiene una longitud total de 4,5 metros y un peso que va de los 1000 a los 1600 kilogramos, teniendo una dieta bastante reducida, ya que se alimentan de peces y crustáceos únicamente. Aunque, bueno, esto puede abarcar un gran número de animales. Y sí, así es. Ya para acabar, decirte que los narvales tienen varias amenazas que convierten su existencia en algo bastante fastidioso, como son la caza humana, la contaminación por plaguicidas y metales pesados, hasta la depredación por parte de sus enemigos naturales, los cuales son los tiburones, los osos polares y las orcas. Pues nada más. Ahora vamos a mandar los tres saludos de cada vídeo y no vamos a demorarnos en ir al grano, en ir a ello. El primer saludo va a ir para Guillermo Alejandro Soto Ledesma, quien dice Muy buen vídeo, tío Rex. Tenga su like, buen hombre. Un saludo y hasta la próxima, crack. Pues un fuerte abrazo, genio, y muchas gracias por ver mis vídeos. Eso por descontado. Un abrazo. Ahora vamos con el segundo saludo, que va para Iván Ramiro Codevilla, quien dice Rex, ¿qué pasó con la pausa dramática antes de empezar tus vídeos? ¿Ya dejaron de ser dramáticas? Saludos desde Argentina. Ante todo, un fuerte abrazo Iván y otro fuerte abrazo, y está clarísimo, para toda Argentina, que os quiero un montón. La pausa dramática, por recomendaciones, la dejé de poner y yo creo que es mejor, así no rompo el dinamismo del canal. Un saludo, crack. Y ahora vamos con el tercer y último saludo de este vídeo, que va para Caterina Rúa, quien dice ¿A alguien se le habrá ocurrido limpiar esa isla de basura para que ya no exista? Porque yo sí lo haría. Caterina habla sobre el vídeo de pasado. Saludos TexRex, me encantan tus vídeos. Pues un fuerte abrazo Caterina, y la verdad, bueno, ya sabes cómo es el ser humano, enguarra, ensucia, revienta especies, lo jode todo, pero cuando hay que arreglar alguna cosa, ya lo has visto. Así es la cosa, bastante jodida, pero real. Pues bueno, nada más. Te voy a formular una pregunta por este vídeo, y quiero que me la contestes en los comentarios. Y de entre todos vuestros comentarios, elegiré a tres, y los voy a exponer en el siguiente vídeo. Y la pregunta es, ¿qué ser extraño del Ártico te ha gustado más de este vídeo? Así que venga, a escribir. Y bueno, antes de dejar el vídeo por aquí, quisiera remarcar el tema de la pregunta anterior, la pregunta del pasado vídeo. acerca de si os gustaban los vídeos más de 5 minutos, 6, 7, o de 10. La verdad, prácticamente todos vosotros, de forma unánime prácticamente, habéis votado que os gustan más los vídeos de 10 minutos, aproximadamente. Incluso muchos de vosotros, me decíais que queríais vídeos de incluso 20 minutos. Que eso es una bestialidad. Lo que he pensado sobre todo esto, es que sí, traeré vídeos de 10 minutos, pero por otra parte, también voy a traer vídeos de 5, 6 o 7 minutos. Dejamos el tema por aquí, está todo dicho, el guión está correcto, vale, pues se acabó lo que se dio. Revienta ahora el botón de likes, comparte este vídeo, y suscríbete y activa la campana, si quieres ser el primero, en ver el siguiente vídeo del canal. Un abrazo, y hasta la próxima, ¡crack! ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¡Suscríbete y activa las notificaciones!